El miedo quiere derribarme y confundir mi corazón Por eso voy a refugiarme en la certeza de tu amor Yo siempre voy a refugiarme en la certeza de tu amor La soledad desaparece ante el sonido de tu voz Por eso voy a sostenerme en tu palabra, oh Señor Yo siempre voy a sostenerme en tu palabra, oh Señor Tú me das paz en la tormenta Me das aliento en el dolor Tú eres mi roca y mi fuerza Tú siempre tienes el control Tú siempre tienes el control Tú me das paz en la tormenta Tú me das paz en la tormenta Me das aliento en el dolor Eres mi roca y mi fuerza Tú siempre tienes el control Mi vida está en tus manos, mi vida está en tus manos Toda mi vida está en tus manos, tú siempre tienes el control Mi vida está en tus manos, mi vida está en tus manos Toda mi vida está en tus manos, tú siempre tienes el control Tienes el control Sé que todo va a estar bien Sé que todo va a estar bien Sé que todo va a estar bien A tu lado todo va a estar bien Sé que todo va a estar bien Sé que todo va a estar bien Sé que todo va a estar bien a tu lado, todo va a estar bien, todo va a estar bien Tú me das paz en la tormenta, me das aliento en el dolor Eres mi roca y mi fuerza, tú siempre tienes el control Tú me das paz en la tormenta, me das aliento en el dolor Eres mi roca y mi fuerza, tú siempre tienes el control Hermanos, en esta tarde queremos invitarlos para que le demos el control de nuestra vida a Dios Para que podamos cada uno recibir y sentir esa paz que nos viene solamente de Él Por eso quiero invitarlos para que toquemos la puerta del Sagrario Esa puerta que aparece en nuestro computador, en nuestro televisor, en nuestro celular Y le digamos al Señor que aquí estamos Aquí estamos para entregarle el control de nuestra vida Y así hermanos podremos estar más tranquilos, seguros de que estamos en las mejores manos Nos reunimos siempre a esta hora, la hora de la misericordia Pero a veces no sabemos qué es ser misericordiosos Y creemos que la misericordia solamente se agota con el perdón La misericordia incluye el perdón Pero un perdón que tiene como fuente al amor Dice el Señor en el Evangelio Que cuando sean congregadas todas las naciones de la tierra El Rey separará a unos de otros como el Pastor separa las ovejas de los cabritos Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda Entonces dirá el Rey a los de su derecha Vengan, benditos de mi Padre Reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo Porque tuve hambre y me dieron de comer Tuve sed y me dieron de beber Era forastero y me acogieron Estaba desnudo y me vistieron Enfermo y me visitaron En la cárcel y vinieron a verme Entonces los justos le responderán Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer O sediento y te dimos de beber Cuando te vimos forastero y te acogimos O desnudo y te vestimos Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte Y el Rey les dirá En verdad les digo Que cuando hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños A mí me lo hicieron Este es el texto de la misericordia El texto que pone en cada uno de nosotros Lo que tenemos que hacer para ser verdaderos discípulos Del misericordioso Dar de comer al ambiente Dar de beber al sediento Vestir al desnudo Consolar al triste Las horas de misericordia hermanos Tanto espirituales como materiales Nos ayudan y nos acercan Para que esta oración que hacemos todos los días En esta hora de la misericordia Sea agradable realmente a Dios Por eso comencemos nuestra oración Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Hermanos Es la oración Por la cual En cada decena De esta coronilla Le pedimos al Padre Que tenga piedad de nosotros Por su Hijo Pero Esto requiere Un acto de fe Por eso Santa Faustina El Señor Le reveló a ella Y ella nos lo transmitió Que hiciéramos Nuestra profesión de fe Y no es simplemente La recitación de unas fórmulas Es la exteriorización Con nuestros labios De las verdades Que llevamos Que creemos Y en las cuales Y en las cuales se fundamenta Nuestra fe Por eso digamos Creo En un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo En Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Creo que desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Hermano Piensen un momento Y presenten al Señor Las intenciones Lo que cada uno Ha venido a presentarle En esta tarde al Señor Al pedir su misericordia Que es lo que necesitamos A él le gusta Como un buen papá Que le pidamos Por eso le pedimos misericordia Por su hijo Ahora pídele también Preséntale tus necesidades Padre eterno Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tomadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación De nuestros pecados Y de los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación De nuestros pecados Y de los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y de los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia son inagotables, me abandono a tu misericordia que sobrepuja todas tus obras, me consagro enteramente a ti, para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor, que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Dios, quiero dar a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales, especialmente con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos. Más tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella, pueda alzarla por toda la eternidad. Amén. Hermanos, pidámosle y dígamosle al Señor que aumente nuestra confianza en Él. Los invito para que hagamos esa profesión también de fe en la confianza en Jesús. Dígamosle todos, Jesús en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. En ti confiamos, Señor. Te pedimos que vengas y renueves nuestro corazón. Te rogamos que hagas de nosotros corazón puro. Que por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestro corazón sea cada vez más limpio para agradarte, Señor. Para mirarte con ojos sinceros y decirte, Señor, aquí estamos. Señor, llévanos a donde tú quieras, Señor. Señor, utilízanos según tu modo para poder llevar tu palabra, llevar tu mensaje a donde tú necesites, Señor. Danos coherencia, danos, Señor, un mundo en el que solamente estés tú, que podamos nosotros ver, verte a ti y nuestros hermanos. En cada una de nuestras obras, que sean para ti, para gloria de Dios, Señor. Y te damos gracias porque envías a tu Santo Espíritu que nos acompaña. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar en este camino al Calvario, en donde también nosotros queremos acompañarte, Señor, y acompañar a la Santísima Virgen María. Y te agradecemos por eso, Señor, porque tú te entregaste por nosotros. Ahora nos toca el turno. Queremos entregarnos por ti. Permite, Señor, entregarnos por ti. Para poder llevar tu amor a donde más se necesita. Porque sabemos que tu amor es lo único que puede transformar el corazón humano. Porque sin tu amor no soy nada. Porque sin tu amor no somos nada, Señor. Así que, primero limpia, límpialo, limpia el corazón nuestro. Limpia. Cubre todo mi ser. Renuévame, Señor. Quiero serte fiel. Llega hasta lo más profundo que hay en mi interior. Hoy te abro la puerta para habitar en mi corazón. Y llena mi vida con tu Espíritu de amor. Y agita tu presencia en mi, Señor. Para llegar al cielo y sentir tu calor. Lléname de tu misericordia porque tú yo soy. Quiero ver, quiero ser tu luz. Quiero ver, quiero ser tu luz. Enseñame a cargar mi cruz. Descubrir mi fragilidad. Saber perdonar como siempre lo haces tú. Muéstrame como siempre lo haces tú. Muéstrame como ser también, misionero de amor y fe. Y calmar este temporal. Y sembrar bondad donde falte la unidad. Ser tu mensajero en mi cantar. Muéstrame como siempre lo haces tú. Hermano, los invito para que antes de terminar este momento de oración, fijemos nuestra mirada en la puerta del Sagrario. Y mirando esa puertecita que nos abre al cielo, que guarda el amor de los amores, le digamos que queremos ser misioneros de su amor, de su misericordia. Te dejo una tarea para que tu oración sea escuchada agradablemente ante Dios. Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve desnudo y me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y me visitaron. Fui forastero y me acogieron. Si quieres que tu oración sea capaz de rasgar el cielo y esa puerta se abra para ti, complementa tu oración con una buena obra de amor, que te aseguro que traerá bendición para tu vida. Hermanos, agradecerles a todos el haberse conectado a esta hora con nosotros, la hora de la misericordia. Recuerden, todos los días a las 3 de la tarde, por este mismo canal, nos encontramos para pasar un momento de oración, para aclamar al cielo que Dios tenga misericordia de nosotros. Recuerden también que estamos en la novena San José, 8 de la mañana, nos encontramos también para rezar la novena al custodio del Redentor. Y todos los días nos encontramos a las 7 de la mañana en la Santa Eucaristía. Un favor, un último favor, ayúdenos a que este momento de oración pueda llegar a muchas otras personas. Si cada uno hace una obra de caridad y si replicamos esta oración y los que nos ven también la pueden hacer, habremos cambiado el mundo, así sea por un momento, pero el mundo sería diferente. Démosle compartir, compartamos este video, compartamos este momento en YouTube o en Facebook para que podamos llegar a muchas otras personas. Santiago, muchas gracias por su acompañamiento, que el Señor bendiga ese carisma de sus ojos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Feliz tarde para todos. Entra, la puerta está abierta, aunque no soy digno, te quisiera hablar. Entra, la puerta está abierta, quiero que contigo, pueda yo cenar. Entra, Cristo Jesús, en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual. Entra, Cristo Jesús, en mi corazón. Entra, Cristo Jesús, en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual cuando amanezca. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual cuando amanezca. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual cuando amanezca. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual cuando amanezca.